Muchas gracias, secretaria de Estado de Medio Ambiente, consejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, consejero de Coordinación y Medio Ambiente de Melilla, autoridades a todos, muy buenos días y, sobre todo, muchas gracias por su asistencia y, sobre todo, por su interés en el lanzamiento de la Plataforma Española de Acción Climática. Hemos querido reunir en el Ministerio a todas las entidades que sabemos que están a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y que son muchas en nuestro país, más que en muchos otros países. Y es que hoy nos convoca una vez más en el Ministerio, una vez más en este mismo lucernario impulsado por este Gobierno, el mayor reto que afrontamos en estos momentos, el cambio climático. El cambio climático es un desafío que está llamado a definir nuestro tiempo, pero que abordamos con el convencimiento de que la respuesta también está en nuestras manos. Como ejemplo de la magnitud del desafío, cabe recordar que la Organización Meteorológica Mundial acaba de confirmar que los últimos tres años, 2015, 2016 y 2017, han sido los tres años más cálidos desde que se tienen datos. Y ha advertido de que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó a una velocidad récord en el año 2016, alcanzando los niveles más altos en 800.000 años. Es, por lo tanto, una situación que hay que revertir y que, por su alcance, requiere medidas globales y requiere de una respuesta universal. Esto es lo que conseguimos en el acuerdo de París en el año 2015. Es el primer acuerdo jurídicamente vinculante sobre cambio climático en toda la historia y es un acuerdo que cubre el 99% de las emisiones mundiales de CO2, afortunadamente muy lejos de lo que suscribimos en Kioto. Ya han ratificado el tratado 175 de los 196 países partes de la Convención de Cambio Climático y todos ellos cuentan, contamos con planes de lucha contra el cambio climático. Pero los gobiernos no estamos solos. La movilización del sector empresarial, del sector financiero, de la sociedad en su conjunto apuntan en una misma dirección. El nuevo escenario que se abre tras París será una oportunidad para las soluciones innovadoras, para los nuevos modelos de negocio, los nuevos modelos de partenariados. La descarbonización y la transición energética conllevarán una evolución hacia una economía nueva, con generación de riqueza y de empleo y también con mayor bienestar para los ciudadanos. Se estima que en este escenario se producirá un aumento acumulado del PIB de aquí a 2050 de 19 billones de dólares, que el sector de la energía generará 6 millones de puestos de trabajo adicionales. Como muchos de ustedes saben, estamos trabajando para ser un agente decisivo en la lucha contra el cambio climático. En primer lugar, estamos elaborando la ley de cambio climático y transición energética, cuyos trabajos se iniciaron hace ya unos meses en este mismo entorno, que nos va a ayudar a cumplir lo que es irrenunciable los compromisos ya asumidos para los años 2030-2050, final de siglo. Esto es un compromiso del presidente del Gobierno, lo anunció por primera vez en la cumbre de París y es una ley que nosotros hemos querido hacer extremadamente participativa, porque es transversal, porque es una ley de largo plazo y, por lo tanto, queremos que sea fruto del mayor consenso político y social. Y yo aprovecho para agradecer la implicación de todos y decir también que en breve podremos ver el esfuerzo de todos reflejado en este primer borrador de anteproyecto de ley. En segundo lugar, el Gobierno ya ha introducido la lucha contra el cambio climático en numerosos ámbitos. Yo quiero recordar que la práctica totalidad de la legislación medioambiental de la décima legislatura, todos incluían una referencia, una consideración hacia el cambio climático y lo tuvimos también en materia de agua. Todos los planes hidrológicos de cuenca aprobados en la pasada legislatura, los dos ciclos, consideran la variable cambio climático a la hora de hacer la planificación de los recursos hídricos de aquellas demarcaciones de cuenca cuya administración depende de este ministerio. Fomentamos, entonces, también las medidas que contribuyen a la adaptación al cambio climático. Por primera vez en España y a través o mediante el Pima Adapta, que cuenta también entre sus partidas con una específica en materia de agua. Y, por último, desde el Gobierno hemos trabajado también de manera intensa en el lanzamiento de iniciativas concretas que impulsan el esfuerzo colectivo, el esfuerzo de todos y cada uno a la necesaria participación del sector privado y de la sociedad civil. Comenzamos, el Gobierno inició esta invitación a la sociedad a sumarse a la lucha contra el cambio climático con el proyecto Un Millón de Compromisos por el Clima, que creó una red de ciudadanos, de empresas, de instituciones comprometidas e involucradas con él a través de un proceso de movilización social que buscaba consolidar la acción frente al cambio climático y contribuir a la reducción de emisiones. Entonces, conseguimos llegar a París con más de un millón de compromisos y contar con más de 750 entidades participantes. Tras la cumbre de París, desde el Gobierno lanzamos la Comunidad por el Clima. Esta era otra llamada a toda la sociedad, ciudadanos, empresas, administraciones, para pasar del compromiso a la acción. Contamos con cerca de 2.500 personas, 250 empresas adheridas. También, en el marco de colaboración público-privada, el Grupo Español de Crecimiento Verde promueve soluciones innovadoras para un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Y se ha constituido como un participante activo en los eventos de la Agenda Internacional. La movilización en este ámbito cada día es mayor. Contamos con numerosos ejemplos presentes aquí, como el Cluster de Cambio Climático de Foretica, el Club de Excelencia en Sostenibilidad, entre otros muchos. Y hoy nos reunimos para dar el siguiente paso, que pretende ser un salto cualitativo en la necesaria coherencia de las estrategias de gobiernos, de empresas y de sociedad civil. Se trata de la Plataforma Española de Acción Climática, una nueva iniciativa del Gobierno y que yo agradezco, que cuenta y hace en propia la Red Española del Pacto Mundial, el Grupo Español de Crecimiento Verde y Climate Kick Spain y ECODES. Y, como bien ha recordado José Luis Muñoz, el director de Climate Kick, desde este ministerio, desde este mismo entorno, también aquí presentamos un millón de compromisos por el clima, pues es un ministerio que pretendemos en esta y en todas las políticas sea abierto al conjunto de la sociedad, pues lanzar e invitar a todos a que se sumen a los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra el cambio climático. Y esta plataforma, que hoy se presenta, se plantea como la contribución de España a la Alianza de Marraqués para la Acción Climática Global, que pretende ayudar a cerrar la brecha, que nos separa de conseguir el objetivo de los dos grados a ser posible del grado y medio, convirtiéndonos en un referente internacional de los nuevos modelos de colaboración público-privada. Y tal y como se nos ha reconocido, en la pasada cumbre del clima, en Bonn, donde adelantamos la idea del lanzamiento de esta plataforma, y yo debo decir que solo pudimos escuchar allí felicitaciones y ánimos para hacer la operativa lo antes posible. El marco de colaboración que hoy lanzamos tiene tres objetivos claros. Impulsar el cumplimiento del Acuerdo de París, avanzar hacia una economía baja en emisiones y resiliente, y afianzar una economía innovadora y competitiva en España. Y sabemos que contamos con numerosas entidades que quieren ser parte de esta alianza. Para ser miembros, deberán confirmar los siguientes compromisos, establecer objetivos cuantificados de emisiones e informar sobre su cumplimiento. Inscribir su huella de carbono en el registro de huella de carbono del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que es otra iniciativa del Gobierno también para implicar, en este caso, a las empresas en la lucha contra el cambio climático. Y el tercer requisito, el tercer compromiso, es solicitar la adhesión a la plataforma Nazca de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto es muy importante. Lo que también pretendemos con esta plataforma es fomentar el intercambio y la difusión de las mejores experiencias y de soluciones innovadoras, que todos aprendamos de todos para acelerar la transformación, porque es importante aportar un conocimiento práctico a la acción climática, servir de ejemplo a la sociedad. El que va por delante tiene una doble virtud, ha tomado unas decisiones, ha tomado un compromiso y deja una estela que ayudará a los demás que le sigan. Y esto es uno de los aspectos especialmente importantes que pretendemos a través de esta Plataforma Española de Acción Climática, que es, en definitiva, un marco de colaboración público-privada que queremos que sirva como catalizador, como impulsor, como acelerador de esta acción climática, que sirva de escaparate para contagiar la acción por el clima a nivel nacional y contribuir como país a esta Alianza de Marraqués para la acción climática. Y estamos convencidos de que este tipo de iniciativas, de espíritu pionero, impulsarán el espíritu empresarial sobre el cambio climático y pueden, insisto, servir de ejemplo replicable a muchos entornos. Y desde el Gobierno estamos orgullosos de que España, junto con nuestros socios europeos, lideremos la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Esta plataforma que hoy lanzamos es una de las muchas muestras de ello. Por lo tanto, yo, gustosamente, pero me veo en la obligación, en el deseo de animar a todos a que formen parte de ella y ser de nuevo un ejemplo en la comunidad internacional y a los que hoy me han precedido y se han sumado al Gobierno, hablando bien de España, se lo agradezco sinceramente con el deseo de que cada vez seamos más. Muchas gracias.